Las noticias actualizadas, análisis político, debates de interés, de la mano del licenciado León El Salvador, El Furgón TV Show. Qué bueno, qué bueno que estamos nuevamente a través de nuestro canal de YouTube, El Furgón TV Show, en otra entrega de los análisis que hacemos constantemente de la situación de nuestro país, República Dominicana, nuestra amada República Dominicana. Y tú sabes que un tema que no podemos dejar de tratar, un tema que no podemos dejar de conversar, de manosear, de analizarlo, es el tema de la reforma fiscal. Ese es el nombre que se le ha dado, reforma fiscal, que es un nombre que llama mucho la atención, reforma fiscal. Siempre que se menciona este concepto, esto genera cierto temor, cierto miedo, no solamente en el ciudadano común, el ciudadano de a pie, sino en los comerciantes, en la clase media, en la clase alta. Pero, ¿qué sucede? Se está hablando de reforma fiscal para quizás dejar de lado lo que realmente se está cocinando. Y es una modificación a la Constitución. Una modificación a la ley sustantiva, a la Carta Magna, que puede traer ciertas situaciones que pudieran acomodar a algunos dirigentes políticos que están fuera del escenario político, valga la redundancia, y pudieran entonces dejar un escenario mucho más cómodo a lo que están ahora mismo de turno. ¿Qué sucede? Pasadas las elecciones de ahora, del 2024, tanto las municipales como las presidenciales y congresionales, que fueron arrolladoramente ganadas por el gobierno de turno. Se vio un avasallante ataque por parte del PRM. Ganaron la gran mayoría de los curules, para ser exactos. En la Cámara Alta, o sea, en el Senado, el PRM ganó 29 de 32 escaños. Solamente tres senadores pudo conseguir la oposición, específicamente la fuerza del pueblo, que tenemos que felicitar a ese partido, porque de un peleado 5% en las pasadas elecciones del 2020, a conseguir en estas presentes elecciones un 29%, es un notable crecimiento para cualquier organización política a lo largo de la historia de los torneos electorales en República Dominicana. Pero el tema es el siguiente. El partido de turno, el PRM, gana 29 senadurías y la gran mayoría en la Cámara de Diputados. O sea, si tenía mayoría anteriormente, ahora tiene mayoría absoluta. Felicitamos al PRM, pero lamentablemente no podemos felicitar al pueblo dominicano y a veces vemos dominicanos que celebran este triunfo del partido de gobierno sin saber que esto atenta contra la democracia de un Estado. Fíjate, inclusive en ese best-seller llamado El Espíritu de las Leyes, de ese gran filósofo europeo, Montesquieu en donde él evalúa y plantea su tesis sobre el Estado y divide el Estado en tres poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo es el gran poder del pueblo y ahí recae la soberanía del pueblo. Independientemente de que el poder ejecutivo sea elegido de manera democrática y por el voto directo. ¿Pero qué sucede? Aquí es donde se elaboran las leyes que son la columna vertebral de un Estado. Un Estado de Derecho depende directamente de la organización judicial y de cómo se apliquen estas leyes. Lo que se formula y el protagonismo que tiene el legislador en el fortalecimiento de un Estado. Debe de haber pluralidad. Debe de haber un equilibrio, lo que le llaman los norteamericanos el check and balance. No puede haber un solo partido controlando todos los estamentos de la Cámara Alta y de la Cámara Baja porque cualquier proyecto de ley que ellos sometan será aprobado porque no tienen una oposición que puede equilibrar que puede equilibrar una parte y la otra. No, son mayoría, pero no solamente mayoría, son mayoría absoluta. Son mayoría absoluta porque si esos tres legisladores que pertenecen a la oposición, reitero, a la fuerza del pueblo, falta el quórum y ellos no están presentes. Aún así, aún así, o mejor dicho, si ellos no están presentes, aún así se completa el quórum porque solamente son tres legisladores. Y esto entonces llama mucho la atención y es una amenaza, nuevamente reitero, para la sana democracia de un Estado. Fíjense que menciono este tema de la mayoría en el Congreso y es por el temor del rumor, o no el rumor, el proyecto que existe para la modificación de la Constitución. Esta Constitución es una Constitución totalmente compacta. Es una Constitución que me atrevería a decir que es la mejor Constitución que ha visto la República Dominicana desde 1844 cuando se funde el Estado en el mismo año de la independencia hasta los años de hoy. Porque es una Constitución que recoge todo el resumen de la democracia dominicana y por primera vez, por primera vez, el Estado Dominicano tiene las figuras de las altas cortes y tiene una cantidad de derechos constitucionales que en ninguna otra Constitución lo habíamos tenido. Ampara mucho al ciudadano y organiza mejor el Estado. Pero, ¿qué sucede? En esta modificación de la Constitución, porque así es que se le tiene que llamar, es una modificación a la Constitución lo que se está haciendo, pero se pone como principal pretexto la reforma fiscal porque hace más ruido en el oído del dominicano común y toda la atención se va a captar hacia la reforma no de la Constitución, sino a lo que es una nueva medida impositiva. Ustedes recuerdan para hacer historia cuando se daban este tipo de modificaciones y se introducían nuevos paquetes fiscales que le llamaron anteriormente, recuerdan el paquetazo, recuerdan el paquetazo, ¿verdad? Recuerdan las situaciones que se dieron en los gobiernos inclusive del PRD casualmente, recuerdan que en una ocasión para una Semana Santa todos los precios de los productos principales de la canasta básica exhibieron un incremento altísimo que esto dio como resultado, esto dio como resultado una huelga general que trajo muchísimos muertos en el gobierno de Salvador. Jorge Blanco, lamentablemente, tristemente célebre, de esa manera se recuerda el gobierno del PRD y de su presidente otrora, Salvador Jorge Blanco en ese momento, de la situación que se dio que inclusive tuvimos la incursión del Fondo Monetario Internacional, los precios se dispararon, el dólar se desestabilizó, la situación económica se convirtió en un caos y esto le causó la salida del gobierno a Salvador Jorge Blanco sustituyéndolo Joaquín Balaguer, eso es historia, pero dicen que el pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla, entonces ahora venimos con dos situaciones, una reforma fiscal, una modificación a la constitución, ¿qué viene en esta modificación a la constitución? Cuidado con eso, cuidado con eso, porque se dice que dentro de la modificación a la constitución se quiere establecer la independencia del ministerio público, lo veo bien, muy positivo, la justicia dominicana tiene que separarse del poder ejecutivo, lo que decíamos ahorita de Montesquieu, la separación de poderes, el poder ejecutivo es el que está llamado a nombrar al procurador de la república y este nombramiento por parte del poder ejecutivo hace que el procurador sea dependiente, el procurador es el jefe del ministerio público, el ministerio público es el guardián de la justicia porque es el ente acusador, es el ente persecutor de los delitos y crímenes de la sociedad, pero si un político de alta jerarquía del gobierno de turno incurre en cualquier tipo de delito, prevaricación, asociación de malhechor, cualquier tipo de delito en las cuales incurren generalmente los políticos, el procurador se verá limitado porque depende de un nombramiento del poder ejecutivo y por vía de consecuencias si hace una persecución pudiera ser destituido de su cargo, entonces con esta modificación es algo positivo, se está buscando la manera de hacer verdaderamente independiente al ministerio público, pero vamos a ver quién elige al ministerio público si es el consejo de la magistratura que está conformado por los diferentes estamentos de alta jerarquía del estado, pero de esa manera también se escogen los jueces y los jueces no son 100% imparciales porque para muestro un botón hemos visto jueces de la suprema corte de justicia que han salido descaradamente de una militancia política para entonces entrar como jueces y ahí están los ejemplos no hay que citarlos porque la población lo sabe aquí todos no conocemos otra de las modificaciones que se le quiere hacer a la constitución es el dos periodos y el nunca jamás otro aspecto positivo pero lo que no queremos es con estos dos periodos y nunca jamás que se abra una posibilidad para los que ya salieron volverlo a rehabilitar y hablamos del caso de Danilo Medina también quizás quizás ojalá que eso no sea porque inmediatamente Luis Abinadel se declaró ganador de las elecciones de ahora del 2024 lo primero que dijo en su discurso fue que este era su último periodo ojalá eso sea así porque sucede y acontece que el poder en ocasiones envenena la mente del ser humano no sabemos lo que pasa con el poder porque transforma tanto Luis Abinadel dice eso pero lo mismo él dijo cuando por primera vez él ganó no me voy a reelegir porque tenemos que creer en Abinadel quizás la modificación de la constitución pudiera ser para habilitarlo para un tercer periodo tomando en cuenta que ganó en primera vuelta y de la manera que ganó sí pero Luis recuerda que hubo más de un 46% de abstención el presidente Abinadel el presidente Abinadel hasta el momento ha hecho ha tenido un buen desempeño tomando en cuenta tomando en cuenta que en un momento antes antes de ser presidente cuando era simplemente candidato nadie lo veía como el presidente inclusive se decía que era un candidato muy pesado que era un candidato que hasta un nombre peyorativo le pusieron la tallota que no funcionaba debe de no ser tentado por la militancia que lo rodea la que se beneficia la que no quiere que el presidente salga no porque sea bueno o malo sino porque no quiere soltar sus cargos los que finalmente convencen a los presidentes para que fracasen yo creo que debe de aprender de los errores del pasado tanto de su partido como de otros candidatos que quisieron agotar un tercer periodo después de llegar de una reelección traumática que mire el ejemplo de Danilo Medina lamentablemente Danilo Medina después de ser un buen presidente se ha convertido en el ejemplo de lo que no se debe hacer entonces como decía anteriormente cuando dice un refrán la barba de tu vecino está cogiendo fuego hermano ponga la suya en remojo aprenda de los errores del pasado y que esta modificación de la constitución la cual yo haciendo ejercicio de la opinión personal no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que se ponga en un espejo y se dé cuenta de la situación que quizás pudiera él de manera riesgosa ya al final de su mandato experimental así que ya ustedes saben mi gente hagan los comentarios en función del análisis de ustedes estaremos agradecidos de sus comentarios denle like si le gustó el comentario compartan también este video y manténgase siempre esperando el contenido de esto que es el Fulgón TV Show ¡Gracias! 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 Gracias.